Conforme la ley y por disposición legal de la Constitución Política de la República de Colombia y la Comisión Nacional de Televisión, que garantiza el derecho a utilizar los medios de comunicación privados y públicos a los partidos y movimientos políticos, la siguiente es la intervención del Partido de Unidad Nacional. Muy buenas tardes a la amable audiencia de Canal 9, agradecer esta oportunidad también para informarle a toda la comunidad pitaleña que seguimos trabajando en este proceso electoral en aras de llevar a la alcaldía el próximo 30 de octubre a un amigo, un joven, un profesional, una persona íntegra, una persona de carácter, una persona libre de cualquier indicio de vicios políticos y que tiene perfectamente claro la misión que he de cumplir a partir del próximo 1 de enero cuando se constituirá en el alcalde de los pitaleños. Hemos venido haciendo una campaña con altura, donde no hablamos mal de nadie, donde sencillamente hablamos del perfil de las personas que acompañan este proyecto político, que indudablemente es la muestra de garantía de responsabilidad de este gran equipo del Partido de la U que persigue estas aspiraciones. Hemos venido realizando visitas diversas al área urbana y a regiones del sector rural, acompañando a nuestro candidato desde luego y haciendo visita casa a casa, donde le vamos entregando la propuesta a nuestro candidato y donde vamos dándonos a conocer con la idea que la comunidad analice la calidad de propuesta y la calidad de personas que conforman este equipo. Hemos llegado a un total acuerdo con todos los participantes de este equipo que las cosas las tenemos que empezar a cambiar y que cada aspirante al Consejo tiene que también asumir una responsabilidad integral con la comunidad. En esta forma pues seguimos avanzando con mucho optimismo y con la seguridad que el pueblo vitaleño va a acoger nuestra propuesta que como le he venido diciendo es sana y está muy comprometida en la búsqueda de soluciones integrales, en la búsqueda de comprometer a las personas que van a llegar en las próximas elecciones a la Asamblea de Huila y a la Gobernación del Departamento. Por eso es conveniente que nuestra comunidad esté muy atenta que actuemos con mucha responsabilidad que no actuemos improvisadamente que analicemos las propuestas que averigüemos sobre el perfil de cada uno de los aspirantes para que acertemos y en lo posible hagamos la mejor elección la que le convenga más al municipio y hospital para los próximos cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!